Bueno, tal como lo habíamos adelantado, tenemos al señor Manuel Portela, como cada viernes, con nosotros, el cual le damos los buenos días. Buenos días, don Manuel, bienvenido a nuestro programa en el viernes. Como cada viernes, usted está con nosotros aquí. Buenos días. Buenos días, don Luis. Gracias por la invitación, como siempre. Encantado de estar contigo. El gusto es nuestro. Una preguntita que ya le había adelantado los amigos televidentes que iba a tratar con usted hoy, y es, voy a poner un caso hipotético, la madre de mi hija me informó que esta semana que recién recibió una oferta nueva de trabajo en la Florida y piensa mudarse con su pareja actual, con su novio actual, a la Florida con la hija. Si se lleva a mi hija, no puedo poder verla frecuentemente como yo la hago. ¿Qué puedo hacer para que no se lleven a mi hija a otro estado que no sea donde vivimos actualmente? Pues si yo veo estas situaciones y estas circunstancias, mismo en la oficina, en que la mujer, la madre de la niña o el niño decide mudarse fuera del estado de Nueva York, y hay protecciones para el padre. Y eso es importante saber, que no es simplemente levantar, mudarse y llevarse la niña sin el consentimiento del padre o sin una orden de la corte. Quiere decir, si ella lo hace, el padre tiene opciones de ir a la corte de familia. Vamos a decir que es un niño que se tuvo, pero el matrimonio no fue un matrimonio, fue una relación que tuvieron, tuvieron una niña, y después el padre reconoció al niño o la niña cuando nació en el acta de nacimiento, y ahora la madre quiere mudarse. En esa situación, uno puede solicitar una petición en la corte de familia, un auxilio inmediato, para que se presentan todos los partidos en la corte, y que el padre puede objecionar que no puede mudar la niña fuera del estado de Nueva York. Las cortes reconocen que es muy importante que los dos padres tengan un papel en el desarrollo del niño, y que es en el mejor interés del niño tener los padres, los dos padres, participando en la vida. O sea, crearse con los dos padres cerca. Sí, y por razones prácticas, cuando una persona se muda fuera del estado, a una distancia que es imposible para que el padre pueda ver el niño, entonces las cortes reconocen eso, y hay muchas protecciones, las cortes no suelen simplemente permitir que un padre decide, porque tiene razones, mejores oportunidades de empleo en otro estado, que simplemente puede levantar y llevar al niño con esa persona, sea la madre, que normalmente es la madre que está con el niño durante la semana, y el padre lo ve durante los fines de semana. Bueno, pueden hacer una petición inmediata en la corte de familia, pidiendo que la madre se presente en la corte con el niño. Y la corte va a tomar una decisión provisional si la madre puede salir y estar fuera del estado, y más probable va a exigir que el niño siga quedando en el estado, pero cada caso tiene sus propias circunstancias que hay que analizar. Pero por lo normal, las cortes no les gusta que un padre simplemente coge control y completamente no tome en cuenta el otro padre y el papel que ese padre puede tener en la vida del niño. Las cortes siempre prestan atención a cuáles son los mejores intereses de los niños, no de los padres. Solo porque la madre tiene un mejor empleo y tiene su pareja nueva, no quiere decir que eso es como las cortes van a tomar las decisiones. Siempre se van a fijar en los mejores intereses de los niños. De no asistir a la situación de... ¿Se puede emitir una orden de arresto? Sí, se puede. Las cortes de familias también emiten órdenes de arresto por falta de comparecer en la corte. Ahora hay que servirla... Si ella ya se fue, por ejemplo, a la Florida, se tendría que buscar a una persona, servirle con los papeles para que ella los reciba en mano. Isa, yo no tengo el domicilio de donde ella está viviendo normalmente. Ahí hay que hacer un poco de investigación y hay que averiguar dónde ella está. Normalmente, cuando la madre de una... Bueno, del niño, normalmente cuando le informa ya al padre, mira, me voy, normalmente se pregunta preguntas, ¿no? Se dice, bueno, ¿dónde vas? Me voy a la Florida, ¿dónde vas a quedar? ¿Vas a estar con la niña? ¿Dónde es la dirección? Bueno, todas esas informaciones normalmente se adquieren cuando la persona le informa al otro padre que se va a mudar. Entonces, con esas informaciones se busca un... En inglés es un process server, una persona que se encarga de servirle con los papeles en mano para que se presenta en la Corte. Ok. Y en otros países, me imagino que aquí también, sucede que si es a un país fuera de Estados Unidos, tiene que tener un acto notarial de consentimiento de que el padre está de acuerdo de que la niña salga. Eso es correcto. Lo que hemos hablado hasta ahora era cuando un padre decide mudarse fuera del Estado de Nueva York. Pero si uno decide de mudarse, por ejemplo, de vuelta a la República Dominicana, que eso ocurre, yo lo he visto también, en esas circunstancias necesitan, para que el niño viaja fuera del país, necesitan el consentimiento notarizado del padre que puede viajar fuera del país. Entonces, eso aún lo hace más difícil para la madre poder viajar si no tiene el consentimiento del padre. Y si yo como padre veo que mi hija, por ser hembra, y ya tener unos años, ya nueve o diez años, corre, no me genera confianza con la pareja actual que tiene la madre. ¿Puedo apelar eso? Siempre se puede reevaluar la custodia del niño, aunque hay una orden en la Corte. Si hay un cambio de circunstancias, como ya has hablado, que la madre consigue un novio nuevo, la niña no encaja bien con el novio nuevo, no se lleva bien, siempre tiene el padre la opción de ir a la Corte y solicitar la custodia física para que el niño vaya a vivir con el padre. Ahora, lo que es importante tomar en cuenta es que también las Cortes van a prestar atención si la niña, por ejemplo, el ejemplo que me diste, si la niña quiere vivir con el padre también. Puede haber una situación que, aunque no se lleva bien con el novio, tampoco quiere vivir en la casa del padre bajo las circunstancias que vive el padre. Entonces, hay que también tomar eso en cuenta. ¿Cuáles son los deseos del niño y cuáles son los mejores intereses del niño? Ok, y yo conozco casos, tanto de aquí para Dominicana como Dominicana para acá, de que han salido con los niños, con los menores, sin tener la autorización que usted acaba de decir. ¿Puede ser que se puede ver como una falsificación si, por ejemplo, mi firma aparece en un documento para sacar a la niña y no es así? Pues, hay que ver cada circunstancia y cada caso. Pero, normalmente, si es notarizado, tendría que ver un testigo que vio la persona firmar. Ahora sí, el notario estaba dispuesto a firmar algo que lo que está haciendo es comprometiendo su licencia. Entonces, eso puede ser una ocasión muy infrecuente. Pero, cuando estas situaciones ocurren, el padre o la madre, quien esté aquí, aún tiene recursos de ir a la corte y exigir que traigan el niño de vuelta a los Estados Unidos. Bueno, yo creo que ya ese tema, ahí está bien puesto, definido. Pero, una última preguntita sobre ese tema, porque son tantas y me escriben sobre ese tema. Si es fuera del país, necesita algo notarizado. Pero, si yo me voy a llevar a mi hija por avión dentro de Estados Unidos, a otro estado, no necesito el papel notarizado. No, normalmente no. Normalmente no lo exigen en los aeropuertos. Cuando se está viajando doméstico, dentro del país. Ok, entonces, el problema nada más es si voy a salir fuera del país. Yo voy a ir a mi niña hoy mismo y decir, voy para Boston, vía aérea, y me puedo montar... No hay problema. No hay problema. No, no van a exigir ningún documento, ninguna autorización, nada de eso. Y también yo creo que cuando me usaste el ejemplo que hay personas que han viajado fuera del país sin el consentimiento, también eso depende de la negligencia de la persona que está trabajando en la aerolínea que a lo mejor no exigió ese documento cuando pasaron. Ese otro, porque a veces se va la misma por la rapidez y ahora que todo el mundo... La aerolínea no piden los documentos de rigor y por eso pasa y están pasando cosas que no debería pasar. Don Manuel, yo creo que si usted quiere agregar algo más sobre el caso, porque creo que lo hemos... Creo que estas circunstancias ocurren, ¿sabes? Que cuando las parejas se separan y viven aparte, por un tiempo viven en la misma ciudad, pero hay oportunidades a veces que la madre encuentra para vivir, quizá vivir en otro estado donde no es tan costoso como el estado de Nueva York o como pueden buscar empleo mientras que en Nueva York quizá no pueden buscar empleo. Entonces buscan oportunidades y tratan a... tratar de... Un acuerdo. Un acuerdo. Sí. Un acuerdo yo entiendo que es lo mejor, que un acuerdo entre padre y madre. Mira, vamos a ver, tú puedes viajar, tú puedes... Yo te lo traigo aquí. Pero el acuerdo entre ambos yo creo que es lo mejor para la menor. Siempre es mejor un acuerdo fuera de la corte que involucrar la corte. Yo siempre digo que las comunicaciones entre los padres es más importante que batearlo delante de un juez. Y después también traer el niño o la niña, sujetarla a ese... a ese proceso de la corte. Bueno, don Manuel, pues le agradezco haber estado con nosotros en el día de hoy. El próximo viernes vamos a tener otro segmento con usted similar a este. Muy bien. Dígame dónde está usted y los teléfonos antes de despedir. Pues mire, tenemos tres... Gracias, gracias mucho. Tenemos tres oficinas, uno en Alto Manhattan, es la principal, en Washington Heights. También tenemos una oficina en el Bronx, cerca de Fordham, en la avenida de Boston Road y Southern Boulevard y también en Jackson Heights, Queens. Y nos pueden comunicar al 212-927-7363. Bueno, gracias, don Manuel. Y nosotros vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en breve. Gracias. Gracias.